Mire, yo creo que aquí hay delitos como el homicidio, terrorismo, que ha sido comprobado, corroborado, en este caso, por las instituciones que administran justicia, yo creo que no deben participar. Son delitos, en este caso, en el cual, imagínate, a uno por homicidio que sea presidente de la República o sea otro funcionario que sea elegido mediante voto popular, yo creo que eso no sería apto. Ahora, hay que preguntarnos por qué desde la Comisión de Constitución no vienen dando la celeridad como corresponde, cuando ellos sí hay proyectos de ley que lo hacen de manera inmediata. ¿Usted puede pedir a su representante en la Comisión de Constitución para que pida que de una vez se ponga a debate y pase al pleno? Porque había pasado a cuarto intermedio, volvió a Constitución y lo están ahí aguantando, para que de una vez se dé luz verde a este proyecto. Quien decide qué se hace, qué no se hace, es la presidenta de la Comisión. Así es. Obviamente, nosotros como congresistas de la República podemos sugerir, por supuesto que sí, pero quien determina cuál es la agenda y en esa agenda qué cosas se va a hacer, es decir, qué proyecto se va a dictaminar, a qué funcionario público se le va a invitar, es decisión exclusiva, en este caso, de la presidenta. Entonces, aquí es una decisión que va de la presidenta de la Comisión de Constitución. Nosotros como congresistas e integrantes de esa comisión podemos, en este caso, sugerir, por supuesto, usted en la Comisión de Constitución. ¿Va a pedir que se acelere? Podemos sugerir, por supuesto que sí, ¿no? Podemos hacer la sugerencia correspondiente. Por más que la congresista Marta Moyano mencionó que está en manos de la mesa directiva, Alejandro Soto, quien dirige la mesa, mencionó que está en manos de la Constitución, parece que ahí hay un tema de que tira de pelotas, como mencionaron algunos parlamentarios. Sin embargo, el congresista, perdón, de la mesa directiva, el primer vicepresidente, Arturo Alegría, mencionó que depende de la Junta de Portavoces porque al final ellos definen la agenda en cada región. Mire, el tema es que hay que entender que el señor Muñante tiene una bancada, ¿ya? Y el procedimiento en el reglamento del Congreso es el siguiente. Una bancada que tiene un vocero y este vocero puede solicitarlo efectivamente en la Junta de Portavoces. El congresista Muñante tiene una bancada, tiene un vocero, su vocero debería pedirle, si es que él quiere que se apruebe también efectivamente ese proyecto de ley. El día de ayer usted estuvo en la reunión de la Junta de Portavoces. Por supuesto, he estado. ¿Y usted habló sobre este tema de agendarlo o usted no vio de repente priorizarlo? Mira, la agenda está publicada y ya creo que es de público conocimiento. Pero nadie mencionó en meses este tema congresista. Mire, lo que nosotros hacemos es dar lectura a los números de los proyectos. No lo leemos en íntegro. No solicitamos que se pueda agendar y debatir proyecto número tal, tal con el número correspondiente. Pero nosotros hemos en Perú 21 podido confirmar que está en la Comisión de Constitución. O sea, el proyecto ha pasado a la Comisión de Constitución, no como dice el señor Soto. Como ha dicho, bueno, en este caso él sí ha dicho, es cierto, ¿no? De que está en la Comisión de Constitución y de ahí depende, ¿no? Entonces... Por eso. El que tiene que pedir es el vocero de quién es el autor del proyecto de ley. Ese es el procedimiento. Entonces, esos varios tendrían, esos varios a través de su vocero tienen que solicitar el proyecto de ley. Mire, yo creo que si ha vuelto a la Comisión de Constitución es para que se haga una evaluación técnica y legal. Hay que esperar también cuál ha sido esta evaluación técnica y legal de esta comisión. Y una vez que haya habido ello, se tiene en este caso que solicitar en la Junta de Portavoces el vocero de los autores del proyecto de ley. Dice, yo no puedo pedir un proyecto de ley que no es, en este caso, de mi bancada. Por eso cada bancada tiene su vocero y su vocero no puede solicitar. Pero de que consumen sentimiento promiscido, terrorismo... Por esos delitos, por supuesto, que son delitos muy graves e imagínense cómo sería la... Yo sí estoy a favor, ¿no? Que apoyaría esa iniciativa. Por supuesto que apoyaría esa iniciativa porque estamos hablando de delitos no comunes, son delitos mayores. Estamos contra el reloj también porque si no se aprueba, son dos legislaturas, si no se aprueba hasta, bueno, ya a mitad de año, ya, digamos, correría el riesgo, ¿no?, de que esto ya no pueda... Mira, aquí este tema está en manos de los congresistas que son autores de este proyecto de ley. Sus voceros son quienes tienen que solicitar, en este caso, que se levante este cuarto intermedio y se debata en el Pleno del Congreso de la República. Es decir, ahí están los congresistas quienes son autores, sus voceros, y esto se puede ya debatirse en el Pleno del Congreso de la República.